La oferta del reto 2009-2060 de Fattaché incluye Un frasco de Fattaché FX de 2 meses para absorber la grasa Un frasco de Fattaché Carbo con Judía de 2 meses para usar eficientemente los carbohidratos Un frasco de Fattaché Metabólico de 2 meses para acelerar el consumo calórico Un manual de instrucciones para sacarle el provecho máximo al reto 2060 y asegurar su éxito Una copia del estudio clínico hecho en la Universidad de Puerto Rico por el Dr. Michael González con los tres productos que usted recibirá Un libro en CD escrito por el licenciado Díaz para los que quieran llegar al próximo nivel llamado Sin Escusas, Nuevo Cuerpo, Nueva Vida Un DVD donde el licenciado Díaz nos guía en los ejercicios recomendados en el libro Una pulsera como recordatorio de nuestro compromiso a lograr nuestras metas Un pastillero portátil Una tarjeta con las instrucciones de uso Este es el sistema más completo jamás ofrecido para que absolutamente todos puedan lograr sus metas de peso Y el licenciado Díaz nos lo está ofreciendo hoy a un precio descontado con motivo de los 15 años de Fattaché en Puerto Rico Este completo sistema Fattaché para 60 días no se vende en tiendas y solo se puede adquirir llamando ahora mismo al teléfono que aparece en pantalla Así es, acepte el reto Fattaché 2009 y gane con salud y belleza llamando al teléfono que aparece en pantalla